Sabone, Isaías Ardile, Bautista Beccioni, Santiago Romero y Franco Cuello. Pico en punta Agustín Rodríguez. Agustín Rodríguez manda en los primeros metros de carrera el piloto de Morrison. Cuando vemos ahí, hay cambios, hay cambios en la punta. El segundo saltó a la primera ubicación. Ahora, ahora el líder es Gonzalo Delgado, el piloto de Freire, con la moto número 51, segundo. Segundo es Agustín Rodríguez y tercero es segundo Pelucio que había alargado del mejor ubicación. Pero viene la punta, la punta. Se estira la diferencia del primero al segundo. Señores, no hay modificaciones respecto de Rodríguez. Algo más de medio segundo. 680 milésimas cuando entran en la recta opuesta. Y créame que Gonzalo Delgado ha hecho una diferencia muy, pero muy importante respecto del resto. No va a tratar de hacer la serie lo más rápido posible. Vamos clasificando con tres vueltas. Les contamos que manda Gonzalo Delgado, segundo Agustín Rodríguez, tercero, segundo Pelucio, cuarto Agustín Delgado, quinto Isaías Ardiles, sexto Cazabone, séptimo Vecchioni, octavo Cuello, noveno Romero. Se va preparando el segundo grupo de la categoría 125 Internacional y luego, luego será el turno de 450. Dominio absoluto del piloto de Freire, de Gonzalo Delgado. Ha hecho media recta de diferencia, ¿no? Impresionante el rendimiento de su moto respecto del resto. La lucha, la lucha está por el segundo, el tercero y el cuarto, ¿no? No está nada dicho ni mucho menos el de Morrison que aguanta hasta cierto punto porque ahí, ahí cambió la segunda ubicación. Ahora, segundo Pelucio que había sido el más rápido en clasificación es el escolta. Y el cuarto, el cuarto que es Agustín Delgado que lo comienza a buscar también al de Morrison. Segundo Pelucio que ha hecho ya una diferencia respecto del tercero, nos referimos de Agustín Rodríguez. Aquí viene, van a entrar en las dos últimas vueltas, dos últimos giros para el 51 de Gonzalo Delgado, para el segundo, segundo Pelucio, para el tercero Agustín Rodríguez, para el cuarto Agustín Delgado y para el quinto Lucas Casabone. Se viene, se viene la última vuelta, la última vuelta aquí en el circuito municipal de Justiñano Pose. Última vuelta para todos, última posibilidad, realmente todo, todo está estabilizado, no debería haber mayores cambios en lo que tiene que ver a las ubicaciones que les estábamos contando. Se viene el final, cae la bandera a cuadro, Gonzalo Delgado es el ganador, Delgado es el ganador. Segundo Pelucio, tercero Agustín Rodríguez, cuarto Agustín Delgado, quinto Lucas Casabone, sexto Bautista Beccioni, séptimo Isaías Ardile. La octava ubicación para Franco Cuello, noveno Santiago Romero, reiteramos, Gonzalo Delgado de Freire se quedó con la serie que fue 3 minutos 37, 6 y 19.